¿Alguna vez presenciaste una injusticia o un caso de violencia ¿Alguna vez gritaste con todas tus fuerzas hasta sentirte desfallecer? Cuando nos sentimos solos y solas, aprendemos a luchar por nuestra cuenta Se prende una llama, que por más pequeña que sea, siempre hay una luz de esperanza para la resistencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Genwaina es una cohorte de proyectos financiados por IDRC International Development Research Center of Canada que vienen trabajando desde el 2018 con niños y juventudes para desarrollar aprendizajes sobre su participación política y generar estrategias de superación de las violencias en distintos territorios de América Latina El principal aprendizaje que tomamos desde Genwaina con esta polifonía de voces, de rostros y de territorios es tender puentes entre estas iniciativas, entre sus aprendizajes, entre sus formas de ver el mundo y sobre todo de querer transformarlo, cada una de sus particularidades, pero que sientan la base justamente para poder entender mayormente cómo es la participación política de los y las jóvenes, los contextos que ellos mismos crean y se representan y también los contextos de violencia que los atraviesan sistemáticamente Iniciamos juntos este viaje por lo largo y lo ancho de América Latina Nuestra primera parada es México Donde podremos descubrir distintos testimonios de niños, niñas, adolescentes y juventudes luchadoras que sueñan con ver un cambio real en sus comunidades repletas de violencia En Veracruz, estas organizaciones son las encargadas de luchar por la inclusión social de las juventudes que viven en entornos de violencia, vulnerabilidad y exclusión permanente Yo formo parte del proyecto La Inclusión Social y la Ciudadanía de las y los Jóvenes en entornos de violencia y exclusión en México en el caso de las y los jóvenes del Estado de Veracruz Yo me vinculo a este proyecto a través de otro trabajo realizado por compañeros que consistía en realizar un diagnóstico participativo donde se conocía cómo se vivía la violencia en una preparatoria de la Colonia Veracruz Este proyecto busca crear planes de diagnósticos y de intervenciones con perspectiva de género que se desarrollaron durante dos años en diferentes colonias En estas áreas se construyó una red de jóvenes que fortalecen las trayectorias juveniles la participación ciudadana y el acceso a la justicia mediante el desarrollo de capacidades juveniles de reflexión y liderazgo en diferentes campos sociales Hola, mi nombre es María del Carmen Joval Vázquez Soy originaria del municipio de Jico en el Estado de Veracruz y participé en el proyecto de inclusión social y ciudadanía de las y los jóvenes en entornos de violencia, vulnerabilidad y exclusión en México Junto con un grupo de compañeros creamos una red juvenil ya que nos interesa mucho el tema de la prevención de violencia y queremos generar conciencia sobre los tipos y modalidades de violencia que se dan en las escuelas ya que nosotros hemos trabajado en algunas instituciones educativas y es donde nos damos cuenta que sí hay mucha violencia por parte de los alumnos, hacia los maestros y por ende de maestros a alumnos Esta torcudita se llama Corano y va a pasar de manita en manita para que cada uno de nosotros diga su nombre y su fruta favorita Uno, dos, otro, otra vez Hemos estado trabajando algunos de estos temas con algunas actividades de acción participativa con los alumnos y algunas entrevistas con los maestros. Nuestra meta es generar conciencia y poder entender un poco de cómo se da esta dinámica para poder participar con ellos, para poder acompañarlos, que tengan un seguimiento y que por medio de ellos se genere esa conciencia de que no debe de haber violencia en las escuelas. La red lo que busca es generar estas redes de jóvenes en las colonias o en los entornos de violencia para que desde este espacio, desde estos lugares con las y los jóvenes se puedan articular pensamientos en conjunto para cambiar esta situación en sus barrios, en sus escuelas, en sus casas. Entonces esta red busca hacer eso, busca hacer un espacio de diálogo crítico que emprenda acciones. Las violencias, vulnerabilidad y exclusión son múltiples que afectan la participación sociopolítica de las juventudes. Por esta razón se trata de construir estrategias para que en el futuro puedan enfrentar los distintos tipos de violencia y poder generar más inclusión y participación activa en los procesos políticos regionales. Nuestro nuevo punto de encuentro nos lleva a dos países que tienen un proyecto y una misión en común. Conexión Andina Conexión Andina es un proyecto compartido que se desarrolla en territorios vulnerables de Medellín, Colombia y Cusco, Perú. Sus protagonistas Un equipo de jóvenes que desde el 2018 vienen realizando encuentros para desarrollar experiencias, buscando soluciones para prevenir y reducir las distintas formas de violencia en niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Un equipo de jóvenes que desde el 2018 vienen realizando recursos, se separa en la región y сделan el modelo de Medellín, Colombia y Cusco, Merdoot al Medellín, Colombia y Cusco, Perú La vida está difícil pero tú debes querer, adelante y cansarte con chilantino, debes caer. Debes creer que en cualquier momento todo va a florecer cuando menos pues desmayaste que quieres ser. Y vas a comprender que todo va a mejorar y tú vas a crecer. Si no creemos, no lograremos nada de lo que queremos Toda la humildad nos fortalecemos Alta tu voz y no tengas miedo Para descubrir más sobre estas dos experiencias nos detendremos primero en Perú donde conoceremos a la asociación civil Puririzum Puririzum trabaja en el departamento de Cusco, Perú Es un organismo no gubernamental que busca mejorar la calidad de vida tanto de las familias de bajos recursos como de los sectores urbanos populares y rurales Están ahí mis vidas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Hola, hola a toda mi gente linda en el Cusco Yo soy Boris y quiero mandarles un abrazo muy caluroso para todos ustedes Nosotros somos los promotores móviles de la asociación civil Puririzum Desde Puririzum también se crearon los promotores móviles destinados a desarrollar talleres de instituciones educativas campañas públicas y ferias A mí me cambió la vida porque me ha ayudado a fortalecer mi autoestima a desarrollar mis capacidades me ayudó también a fortalecer mi expresión con los demás Hemos aprendido muchos conocimientos gracias a la radionovela cómo prevenirnos de las enfermedades y bueno, cómo utilizar muy bien un cuando También se realizan abordajes Foro de Educación Sexual Integral Foro ESI y el programa radial Ruta Joven Ruta Joven es un programa radial donde jóvenes y adolescentes conversan sobre temáticas sociales como derechos sexuales reproductivos, exclusión, violencia, género y participación Hola gente, soy Cristian Bienvenidos a un video más de Ruta Joven Como organización juvenil Cusquenia Los Promotores Móviles está compuesto por adolescentes y jóvenes que buscan promover los derechos sexuales prevenir hechos de violencia y reforzar cualquier información para aportar el fortalecimiento de los derechos humanos Hasta la fecha se han producido 18 feminicidios en lo que va de esta cuarentena en nuestro país y eso que no es nuestro país el único que sufre de estos problemas pues esto está ocurriendo ahí en todo el mundo Bueno y el principal, según yo, lo que yo creo es la baja intestina pues tú no sabes lo que eres por eso piensas que cualquier otra persona va a venir no, eres mejor que yo, eres más guapo, eres más alto eres más fuerte inventas excusas porque no te valoras a ti mismo pero cuando te llegues a valorar sepas lo que tú eres, lo que nosotros somos en ahí sí la vas a decir no, ahí es mujer yo confío en ella porque de eso se trata una valoración Y gracias por vernos, nosotros somos Ruta Joven Y recuerda, no siempre hagas todo lo que te dicen Ser libre es ser dueño de tu propia vida Elige bien tu propio camino Hasta la próxima semana ¡Chao! Ahora viajemos a otro país que también forma parte de Conexión Andina Colombia Allí trabaja la Corporación Región una organización no gubernamental que se creó en Medellín hace 30 años Corporación Región es una ONG que promueve la paz la democracia, los derechos, la justicia social e incentiva la participación ciudadana y la inclusión de la población vulnerable La Corporación Región trabaja desde hace varios años con jóvenes de la vereda La Loma del Corregimiento de San Cristóbal de Medellín realizando talleres, encuentros e intercambiando sus experiencias Los screen son espacios liderados por el Grupo Jóvenes Dejando Huella que busca promover las habilidades artísticas de los y las jóvenes reflexionar, promover mensajes que prevengan la violencia Como esa hay otras iniciativas que son lideradas por otros grupos juveniles como lo es el descontrol que tiene la iniciativa del Cineforo El Grupo Cultural San Pedro que tiene la iniciativa de diseño y dibujo Con nombre de mujer que son espacios en donde se habla acerca de las violencias que ha sufrido la mujer Desde niña siempre me importó la feria y no me detengo hasta que la obtenga El dinero trae problemas, los problemas traen disparos disparos causa muerte y la muerte causa llanto todos me la buscaron pero no me la encontraron todos quieren algo y no los veo trabajando la abuela se nos fue la causa fue un infarto perra para aproveché cuando estaba llorando al infierno miré pero aún sigo rezando fuera del sistema me sigo elevando Conexión Latinoamericana de Juventudes Construyendo un presente distinto Es una excusa que encontramos las juventudes de Medellín y el área metropolitana conversar y compartir lo que estamos haciendo en nuestro barrio, en nuestra comunidad y territorio Invitados nacionales, internacionales y locales compartirán sus experiencias en temas de emprendimiento cultural medio ambiente, artes, participación política y trabajo en equipo dort rodeando cada uno de los jóvenes 2, 3,000 euros Sale lista y para ideas Las juventudes utilizan la música, el cine, la fotografía, la pintura y otras actividades artísticas como forma de resistir a la violencia y generar espacios de protección para niños, niñas y adolescentes en sus territorios. ¡Soy el finito! ¡Una vez más! ¡Soy el finito, soy! ¡Soy el finito, soy! ¡Lo quiero alimentar! ¡Soy la canción a la sociedad! ¡De la cuchara! En Colombia son dos los proyectos que trabajan para que las juventudes puedan hacer ruido y tener una voz propia. Y cuando nosotros hablamos de un país en paz, pensamos justamente que los jóvenes tienen mucho que decir y tienen mucho que hacer. Las apuestas de lo que queremos hacer y en lo que queremos cambiar no lo podemos hacer solos, sino también es un trabajo que debemos hacer colectivamente. Nosotras, nosotros, nosotros somos los que estábamos esperando. Podemos armar una gran red del pacífico de liderazgos femeninos, juveniles, afrojuveninos. Porque aquí hay una cuestión importante. Este proceso de formación, de construcción de paz, ha sentado las bases para lo que viene hacia el futuro. Los cambios que ustedes van a hacer van a tomar muchísimo tiempo y necesitan que se piense en asignamentar desde ahora. En el año 2018, la Universidad ICCI en Cali propició la creación del proyecto Constructores de Paz. Este proyecto busca identificar respuestas innovadoras en la construcción de territorios de paz y ciudadanía en el contexto urbano del post-acuerdo en Colombia. Para lograrlo, diversos jóvenes y mujeres afrodescendientes tratan de potenciar su participación política en tres ciudades colombianas. Cali, Buenaventura y Puerto Tejada. Cali, Buenaventura y Puerto Tejada. Cali, Buenaventura y Puerto Tejada. Siempre se está visibilizando a los jóvenes ante el resto de la ciudad como los que producen el terror, el miedo, los criminales, pero no se están reconociendo las resistencias que se generan dentro del territorio para reflexionar frente a sus problemáticas, y estrategias para pensarse formas diferentes de vivir en un territorio que es tan estigmatizado. No, estamos perdidas. Yo en realidad no tengo ni idea de dónde estamos. Mira, esta dirección no aparece ni en el mapa, esto es un propio hueco. Ay, no, ¿yo qué voy a hacer? Mira, ya se está haciendo de noche, nosotros no debimos de venir por acá. Mira, esa gente rara en la esquina. Bueno, muchachos, entonces, ¿cómo vamos a hacer para lo del video? Para que no nos sigan viendo como delincuentes por ser del oriente. Sí, yo sí estoy de acuerdo con hacer el video, porque es muy maluco que no nos puede ir para ningún lado, porque ya no está desde la esquina. Sí, claro, y además el hecho de que vivamos acá en el oriente no significa que tengamos que ser malos y pues estamos pintados de una manera que no nos gusta, entonces nos tenemos que unir todos. Sí, me parece buena idea, además es importante mostrar una cara diferente del oriente. Sí, a mí también me parece súper importante. Si no lo hacemos nosotros, que somos jóvenes, entonces, ¿quién lo va a hacer? Los medios de comunicación nos muestran una realidad estigmatizada de los jóvenes del oriente de Cali. Una realidad llena de violencia, micotráfico, drogadicción, embarazos no deseados, entre otras. Sin embargo, no se visibiliza la otra cara del oriente, la cara que muchos ignoran o muchos no conocen. Esta otra cara del oriente, donde jóvenes se unen para construir sueños y transformar sus territorios, transformar sus realidades. Jóvenes que sean motivados para exponer estas realidades, estas otras caras, estas otras formas. A través del arte, como la música, la pintura y la fotografía, jóvenes se piensa su comunidad y cómo transformarla. Jóvenes que, a pesar de las dificultades, se han levantado para empoderarse y empoderar a otros. Esta es la otra cara del oriente que se quiere mostrar. Nosotros somos los jóvenes de Silencio Minas y estamos trabajando para generar espacios de paz en Puerto Tejada. Todos conocen que la juventud es una de las etapas más complicadas, ser humano porque se presentan muchos cambios de personalidad. Entonces, junto a este proyecto, venimos a compartir con los jóvenes, a hablar de experiencia y poder vivir junto con los jóvenes la violencia que se genera tanto en nuestra comunidad y poderlos apartar un poco de las drogas, de las pandillas, de cosas que pueden hacer daño a su vida. Estas tres ciudades se relacionan a partir del entretejido a diferentes escalas de las dinámicas de exclusiones espaciales, raciales y de género. A pesar del contexto de empobrecimiento, muertes, segregación y demás formas de violencias que experimentan las juventudes, que buscan movilizarse para generar espacios locales que fortalezcan la construcción de paz y que buscan dignificar sus cuerpos, vidas, derechos y territorios. Tenemos que cambiar esa mentalidad de cómo nos segregan, de que son modos negros, de que nos apartan. Todo eso tiene que cambiar. Entonces, tenemos que crear propuestas. ¿Usted qué opina? Yo tengo una idea que hace rato me estaba preguntando sobre hacer un prelifes a las comunidades negras de bajos recursos. Uy, eso me parece una buena opción. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros llegamos aquí, lo demás también puede llegar aquí. También se construyeron nuevas tecnologías de inclusión social y participación ciudadana en contextos donde las interseccionalidades de las identidades de raza, clase social, edad y de género juegan un papel central para el acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales en el contexto del post-acuerdo del país. Asimismo, el proyecto Constructores de Paz permitió la creación de redes de grupos de jóvenes que han participado de debates políticos sobre la seguridad urbana y el respeto hacia los derechos humanos. Una paz que realmente abrace las diferencias, una paz que sea diversa, no puede ser una sola paz. Ahí tiene que ser una paz de diferentes matices porque igual no se diga paz si sacamos también a otras personas, a otros sentires, a otras formas de ser y de pensar. Todo colectivo decide expresarse de manera diferente, ya sea con el arte, la música o el cine. Cada joven busca experimentar su propia forma de sanación ante las violencias para generar resistencias. Porque lo que ahora necesitamos es más jóvenes, que nos vinculiemos más, de que nuestras organizaciones juveniles sean más fuertes. Porque, como Anu iba a hablar, nosotros los jóvenes somos el futuro, pero el futuro es ahora mismo. Entonces, ya tenemos que empezar a cambiar. Viajamos esta vez hasta Brasil, donde visitaremos y conoceremos la difícil realidad de las favelas, ubicadas en las periferias y barrios vulnerables de Río de Janeiro. Este proyecto fue llevado a cabo por IBASE, en asociación con el Instituto Raíces en Movimiento y con el apoyo del IDRC, y se rige en las favelas del Complejo do Alemau, un territorio ubicado en el área norte de la ciudad de Río de Janeiro. Al igual que muchas otras favelas de Brasil, las que están en Río de Janeiro son territorios que sufren de violencia diaria, ya sea por la confrontación entre facciones rivales, por el narcotráfico o por la inapropiada acción policial donde se violan los derechos de los residentes. Y hacer eso con la juventud es lo que hay. El proyecto trata de fortalecer y ampliar el compromiso ciudadano de las juventudes que viven en estas favelas, para enfrentar mediante su activismo situaciones de desigualdad social y violencia, respeto de los derechos humanos, las relaciones de género y el uso de las tecnologías. El proyecto de la ciudad de Río de Janeiro E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar ouvindo a gente, entendeu? Bom momento para geral, deixa a gente entrar na sua mente querido ouvinte. E aí jovem, se liga na lei. Hoje nós vamos falar sobre a lei 10.639 do ano de 2003, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade do aprendizado de história e cultura afro-brasileira. O objetivo dessa lei é desconstruir no espaço escolar o preconceito étnico-racial e o racismo que está enraizado há séculos na nossa sociedade. Vale lembrarmos o processo histórico do nosso país, né? O contexto da escravidão que trouxe o negro no Brasil Colônia, escravizou o negro. Esse período pós-abolição que compreende essa falsa sensação de liberdade que a gente pode perceber até os dias de hoje, né? Então é muito importante que nas escolas, desde pequenos, a gente possa estar aprendendo cada dia mais sobre a cultura afro e podendo diminuir cada vez mais determinadas formas de preconceito que às vezes a gente vê, inclusive, nas salas de aula, né? Um local onde a gente está ali para aprender sobre a diversidade e muitas das vezes a gente sofre ou vê até alguns amigos sofrendo questões de preconceito, né? Para levar a cabo o projeto, Ibase utilizou o Sistema de Indicadores em Ciudadanía, INSID. Este método permite analizar a efectividade dos direitos humanos em sua totalidade, desde quatro dimensiones complementares. A cidadania, para ela ser efetiva, ela tem as dimensões da cidadania e o conjunto de direitos de cidadania. As dimensões são quatro tipos de dimensões. A gente tem a dimensão da cidadania vivida, que é a situação do local, que são as condições da cidadania no território. E essa cidadania, ela é apontada a partir dos dados do governo. No caso, a gente pegou alguns dados básicos, como dados do IBGE, o Censo Demográfico, dados do DataSus, de Medicina, dados do ISP, que é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A cidadania garantida, elas são as nossas leis, é a nossa legislação. Tudo que está na legislação é a cidadania que a gente deveria ter em prática, mas muitas das vezes a gente tem violada. A cidadania percebida é na dimensão da nossa pesquisa, é a percepção local, é quando o morador tem aquele momento de poder falar o que ele percebe, de como ele está vivendo, de que forma ele percebe essa cidadania. Então, os nossos moradores aqui no Complexo do Alemão, eles tiveram essa oportunidade de fala a partir do nosso questionário, respondendo a esse questionário e muitas das vezes conversando com a gente além desse questionário. A cidadania ativa, elas são voltadas pelas ONGs e como o povo se organiza dentro do território. Aqui o EDUCAP, ele é um exemplo de cidadania ativa dentro do nosso território, assim como o Instituto de Movimento, a ONG Verdejar e várias outras ONGs que a gente teve a oportunidade de conhecer nesse processo e teve a oportunidade de estar trocando com essas ONGs, nos nossos outros eventos e os eventos também do Raízes. A gente tem os direitos sociais, econômicos e culturais, que são direitos de manutenção e reprodução da vida, que é a questão de você poder ter o direito à educação, você poder se locomover, são parte desses direitos. E os direitos civis e políticos, que é o que a gente vai entrar agora, que são direitos de pertencimento, participação e o controle social. A metodologia busca ser uma ferramenta de calificação para o debate sobre os direitos humanos em territórios específicos e com o objetivo de fortalecer a identidade e a participação ciudadana dentro de sua comodidade, tanto em espaços públicos e em incidência política. Através do Juventude de Movimento, também das entrevistas, eu estou podendo circular mais na frente da minha comunidade e poder ir em lugares que eu nunca fui. Como fazendinha também, mano, é muito raro ir para lá, entende? Porque eu sempre só ia até a Bulufla, até a Canetá. A gente foi nas casinhas e eu nunca estive lá. Eu achei, tipo, tem um visual diferente daqui. As maiores críticas que foram ditas pelos moradores foram em relação à saúde e educação. Eles perguntam a gente, pô, vocês vão fazer alguma melhoria pela gente? Bom, a gente, no momento, a gente pode ajudar vocês, mas, tipo assim, a gente está fazendo uma pesquisa para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. A vantagem de um projeto como esse é a gente poder levantar dados mais reais, mais condizentes com a realidade mesmo do território e da vida das pessoas. A gente consegue incidir na política porque, conforme a gente vai levantar os dados, a gente vai mobilizar alguma galera e falar com a ajuda de conversa. E com essa ajuda a gente vai poder, não é achar uma solução, mas achar algo que possa gerar alguma solução. A importância dos jovens se apropriarem disso é essa reflexão do que é possível fazer. O que é possível fazer para nos defender, defender os nossos direitos. A juventude coloca nesse cenário formas novas. E aí discutir com eles a formulação de dados e dar a eles elementos que eles possam construir novas formas de fazer política. Eu vou começar aqui com a Rima junto com a Fandana, tá vendo? E aí se liga jovem no papo que eu vou mandar. Juventudes Movimento vem aqui representar. O Ibase do Raiz, parceria na moral. Fomentar a cidadania, essa é a nossa missão. Gênero, juventude e também informação. Se liga, fica esperto, não vacila. O papo é reto, se liga e presta atenção. É... Foi mal aí, galera. Estou um pouquinho nervosa. No complexo está ligado. Olha só quem diria. Juventudes se encontrando e resenhando cidadania. Mas cidadania é para aquele. Espera aí, vou te explicar. Para aqueles que se esforçam quando o dia anta. A força de vontade do querer e a razão. Enquanto eles atiram, o alvo é a educação. O nosso movimento não estamos de bobeira. Nós lutamos pela causa das pessoas que sempre vivem na beira. Calma aí, gente. Nesse país, a causa do jovem é vista como besteira. Exceto para aqueles que sobem a ladeira. Ser jovem é ser visionário. A arma nem sempre precisa ser de fogo. Às vezes é um questionado. Juventude se movimenta e busca saber. Descobrindo os meus olhares para mim e para você. Al igual que todas estas organizaciones, existe outra conllegada regional que desde hace anos busca romper as fronteras entre os países. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Trabajamos com três eixos principalmente. O primeiro tem a ver com um eixo de generar conhecimento. O segundo tem a ver com a generação de capacidades. Trabajamos centralmente, através da Academia de Innovación Política, em formar uma nova geração de líderes que possa transformar estas democracias. O terceiro eixo tem que ver com um acompanhamento mais específico. Partidos políticos, movimentos emergentes ou governos que buscam implementar inovações políticas para democratizar o poder. Asuntos del Sur é um think-tank sem fins de lucro que trabalha desde hace anos em diferentes pontos da América Latina. Asuntos del Sur é um think-tank sem fins de lucro como Guatemala, Ecuador, Paraguay, entre outros. Olá, como están? Bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Soy Cora, do Proyecto CISA, de Asuntos del Sur. Mujeres trans e travestis em Paraguay. Mujeres afro, mestizas, migrantes e campesinas em Ecuador. Mujeres indígenas, rurales e urbanas em Guatemala. Mujeres urbanas em Argentina. O Proyecto CISA se criou para diseñar e implementar inovaciones políticas e desenvolver democracias paritarias, inclusivas e participativas en América Latina. CISA plantea que as mulheres son as que históricamente estuvieron invisibilizadas en América Latina. Se centra en seu empoderamento para superar os factores de violencia de gênero que afectan os direitos políticos das máis jovens e, con ello, a suas posibilidades de acceso a espacios de poder político. Esta herramienta tiene un impacto tecnológico. ¿Por qué? Porque la desarrollamos y la tenemos disponible en línea para que todas as mulheres, as organizaciones e os grupos de trabajo puedan acceder a ela de maneira gratuita e podan potenciarse, reproducir este contenido, apropiárselo e multiplicarlo. Me alací el cabello, me polvé la cara y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra ¡Negra! 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 Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello ¡No quiero! Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. Y de qué color ¡Negro! Y qué lindo suena ¡Negro! Y qué ritmo tiene ¡Negro! 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 focalizando en los conocimientos, prácticas y saberes de las mujeres jóvenes desde sus territorios. Queremos que haya una articulación entre mujeres que se sientan parte de un todo y un resultado podría ser una política que favorezca a las mujeres y que se trabaje desde las entidades que representan a las mujeres. Por ello, llevamos el arte a sus casas, a las comunidades y esta pueda atravesarnos, podamos sentirlo y podamos aprender sobre cómo prevenir esta situación en nuestras comunidades. Quiero contarles sobre un poco de la historia para que nos piden la cierta trayectoria de este pueblo que algunos llaman Guatemala que fue construido por estragos y bombalas Yo no olvido que el plan colonialista que a base de expediciones formaron la pista para mantener su construcción capitalista Hombres, blancos, hidalgos, malditos desahuciaron este pueblo causando delitos violando a mis ancestros, quitándoles sus tierras En nombre del Recomiendo hicieron la guerra Monacas, poliosas, alegarán los titanores Mano de obra barata para que el malo corrobore Independencia, falsas, pero por la tipotista ni la gente nada más Creando divisiones La 삶 de obra barata para que el malo corrobore Entonces, ahora que ya dicen que el mundo Bueno, que meечan que el mundo Ya no me dio su investición Entonces ya Entonces ya Le digo que De lo cual que ya Ya empezó A tener el peor de hacer El abro descendiente Entonces ya empezaron también A tener el peor de hacer La cultura meditista Entonces Entonces sí hay un poco de demanda en eso, pero ahora con estas organizaciones nosotros vamos a hacernos ver, hacernos notar que también somos personas que podemos participar en cualquier ámbito. Los obstáculos que se han encontrado en esto es porque se nos han asignado roles donde se nos han excluido del tema de lo político y solamente se nos ha asignado el tema de lo privado y de la familia. Muchas veces el machismo, el resentimiento de grupos sociales, personas ajenas que no ven en ese tipo de mujeres el cambio que necesita nuestra provincia, nuestro país, nuestro cantón. La discriminación, una puede ser física, tipo laboral. Uno de los grandes obstáculos es el tema de lo reproductivo, asignado a mujeres, el tema del tiempo, también todas estas asignaciones de roles por el hecho de ser mitad. Porque solamente el que siente la necesidad puede trabajar para transformar esas realidades. Somos capaces de esto y de muchas cosas que nos propongamos. Hola chicas, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hacen? Hola, ¿qué hace el domingo 15? ¿Y lo hago? ¿Saben que hay un torneo? ¡Sú, tú, tú, tú! ¿Cómo sabes lo que va a hacer? ¿Cómo sabes lo que va a hacer? Tiene la diversidad de todo, de todo el interior y todo. Vamos a divertir un torneo de mole, de las 14 hasta la hora que vosotras quieran. ¿Cuánto mañana? El 15. Domingo 15. ¿Dónde está? Vamos a hacer todo, todo, todo lo recaudado para casas diversas. Hay que ver. Entonces nos vemos el 15 en el jardín. ¡Volvánico! No podemos decir que hacemos más porque al estar nosotras presentes en cualquier espacio estamos poniendo en duda toda esta estructura y estamos diciendo que todo es una mentira. En la organización hay varios obstáculos que deberíamos superar más porque estamos muy arriesgados al patriarcado. Es una fuerte presión de los antiderechos que están en todos los niveles, en los medios, en la política, en lo social, en lo cultural. Están en todas partes que hacen que de verdad se incremente mucho el discurso de odio y eso traiga también una serie de violencia hacia las personas trans. La idea de estar trabajando en esto es la búsqueda del acceso a la población trans en todos los ámbitos, en todos los niveles, ¿verdad? Con la inclusión y la no discriminación hacia la población, ya que somos personas y tenemos derechos. Las mujeres hablan ahora de sus cuerpos como una entidad política porque lo están utilizando como un mecanismo para poder apropiarse de espacios, para poder reclamar sus derechos y para resistir estos embates que nos está dando la sociedad. Este 28 de mayo estamos muy conmovidas con mucha fuerza en las calles porque la marea verde a fuerza de lucha vamos a conquistar este derecho. Bueno, la legalización del aborto implica la liberación, la autonomía del cuerpo de las mujeres. Hace tres años tuve una interrupción de aborto a mis 18 años. Hoy tengo 21 años y estoy trabajando y estudiando a la vez para nivel inicial, maestra jardinera y estoy a favor del aborto legal. Cuando era chica ya me quisieron subir arriba en la camioneta. Cuando salgo a la calle por ahí un hombre me dice algo. Me sufrí de acoso laboral, tal vez algún tipo de abuso. Me parece que las demandas de este encuentro es el cambio de nombre, reconocer la plurinacionalidad de nuestro encuentro. Vengo a apoyar el aborto, también que estemos empoderadas. Que se reconozca a la población plurinacional y disidencias. Nos queremos vivas siempre. ¡A vos te las vivas! Esa vigilia, mira, me da emoción de solo pensarlo a quienes venimos hace tantos años tratando de convencer. Salir de la clandestinidad social. Eso es lo que se logró. Desde Argentina se motorizó una ola en América Latina. Terminamos debatiendo acerca de uno de los grandes temas de sostenimiento del patriarcado, que es la libertad y la toma de decisión sobre nuestro cuerpo en torno a nuestro plan de vida. Al día de hoy, CISA cuenta con cuatro investigaciones, seis cuadernillos, quince talleres, seis herramientas conceptuales y dos ediciones con su programa gratuito de formación virtual. Con el paso del tiempo, las mujeres revelaron sus experiencias y visiones desde una perspectiva interseccional, intergeneracional y antirracista, que fueron plasmadas en las investigaciones, cursos y en la creación de herramientas digitales. Porque somos migrantes habitando el espacio público. Porque queremos educación sexual integral en las escuelas públicas. Porque exigimos un Estado laico y la separación del Estado y la Iglesia. Porque no estamos todas, faltan las travestis que mataron y encarcelaron. Libertades que intrínsecamente tienen que ser nuestras como las libertades sexuales, o la libertad de decidir ser madres, o la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos. Las jóvenes latinoamericanas se focalizan en aprender y participar para construirse como agentes multiplicadoras y eventualmente en lideresas de sus respectivas localidades. Voces que pelean por lo que les pertenece, que buscan construir un presente y un futuro digno para los que están y para los que vienen. ¿Qué tipo de sociedad queremos? ¿Qué es lo que ya no estamos dispuestos y dispuestas a tolerar en un contexto democrático? Pero sobre todo, ¿qué estamos dispuestos y dispuestas a hacer para modificarlo? Que aquello que está por detrás de estas historias que nos trasladaron por Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala, México, Colombia y Ecuador, de las luchas de los y las jóvenes que oímos y escuchamos es el sentido mismo de nuestras democracias. A sumarnos a dar respuestas, en conjunto, multiplicando las miradas, potenciando nuestras voces y visibilizando lo que somos, pero fundamentalmente apostando por lo que queremos construir y ser. Son la resistencia, la chispa de las futuras generaciones que lograrán que esa voz no se apague nunca. Somos los ciclos del tiempo, somos energía en movimiento, somos fuego, somos tierra, somos agua y somos viento. Venimos de pueblos con mucha historia, venimos hilando y trenzando nuestras vidas, somos raíz, somos de maíz, somos de maíz, somos de maíz. Somos raíz, somos raíz, somos de maíz. ¡Gracias! Somos raíz, somos de maíz Somos raíz, somos de maíz